Hace cinco años que estoy en Medio Oriente y ya serví tres años y medio aquí en la Franja y ahora hace casi dos años que soy párroco. ¿Y por qué es esto? Es porque viven dos millones de personas en 350 kilómetros cuadrados, casi el doble de la ciudad de Buenos Aires, y hace más de 12 años que tienen un embargo de todo tipo y la gente en general no puede salir, son muy pocos los que pueden salir. Gracias a Dios, en el último tiempo habían abierto la frontera con Egipto, entonces algunas personas pueden salir, pero la mayor parte de la gente no sale de acá, no puede salir de acá, por eso esa es la expresión. Pero lo que sí urge acá es poner una pausa, al menos una pausa, una tregua. Hay muchas víctimas y esto va increyendo, y entre las víctimas mortales que en la última parte dicen que son alrededor de unas 200 personas, hay 59 niños y el daño, digamos, detrás de cada vida humana, sea en la parte palestina o en Israel, hay una, primero la persona misma que muere, y después el daño a la familia, al barrio, a la sociedad. Y ha habido, por ejemplo, al menos un ataque, sí, sobre un campo de refugiados, le han bombardeado una casa, una casa de familia, habían 10 miembros. Yo escuché el testimonio del papá, un hombre muy grande, un hombre adulto, 40 y pico de años, le dice, bueno, el señor se llevó a mi esposa, que murió en el bombardeo, y va nomorando cada uno de sus hijos, y dice, bueno, me dejó el más chiquito, es cinco meses. Dice, bueno, y hay uno de 12, ahora no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, dice que no lo encontramos todavía. Pero digamos, ciertamente eso te parte el alma, eso te parte el alma de cualquier persona, ¿no? Sea israelí o palestino. Por eso digo, condeno todo acto de violencia. Pero la realidad, yo vivo en Gaza, estoy un poco sudado porque tuve que salir a la escapada a buscar a rescatar a una familia de aquí, católica, de la parroquia. La casa de ellos es muy precaria, no tiene cimientos, las otras casas del barrio eran un poco más sólidas. Y entonces, bueno, tuvimos que sacarlo. Están ahora durmiendo, mientras yo estoy hablando, el vicario y las hermanas de la parroquia están preparando habitaciones como podemos. Y es lo que nos estamos preparando también aquí en la parroquia y en una de las tres escuelas católicas que tenemos para recibir refugiados. Esperando que esto pase cuanto antes.